El secretario de Juan Gabriel, como vieron en este programa, dio a conocer una grabación de la supuesta voz del cantante que, según él, es evidencia clara de que Juan Gabriel sigue vivo. Así que nosotros le entregamos esa grabación, ese audio, a un renombrado experto en Colombia para que lo analizara y nos dijera cuál es su conclusión. Vamos con Carolina Flores, que nos dice qué encontró. Un laboratorio forense analizó a través de varias herramientas tecnológicas este audio que fue proporcionado vía WhatsApp, en el que supuestamente aparece la voz de Juan Gabriel hablándole a Joaquín Muñoz. Las 3 de la tarde del día 12 de marzo del año 2018. Según el experto, aunque el archivo de audio fue creado en esa fecha, eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año. Para un análisis 100% veraz, este experto necesitaría que Joaquín Muñoz entregue el audio original, porque de otro modo es imposible comprobar su autenticidad. ¿Qué tan fácil es modificar un audio como este? Consiguen internet herramientas de edición, de producción, de las cuales se puede duplicar la voz de una persona, crear la voz de una persona con contenidos diferentes o con contenidos que esa persona jamás ha dicho. Asegura que un archivo como este puede ser manipulado de múltiples formas, incluso por un buen imitador. Quizás un buen imitador podría llegar a aproximarse en un gran porcentaje a esas características y propiedades de esa voz original. Otro de los datos que arrojó la investigación es que este audio se grabó en un dispositivo de la marca Apple. Si el señor Joaquín Muñoz quiere de manera forense corroborar su afirmación sobre la autenticidad de ese archivo digital y la corroboración de que se trata de la voz del señor Alberto Aguilera, conocido artísticamente como Juan Gabriel, puede traer, lo recibimos, bienvenido, el archivo original a nuestro laboratorio forense. El experto explica que de tener el archivo original y traerlo a un laboratorio forense como este, tardaría un máximo de 72 horas en ser analizado y por supuesto, de esta manera concluir si se trata de la voz o no del divo de Juárez. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos, cargadas de plumas, diamantes, lunas, estrellas y voluptuosos vestidos. Por primera vez una moda.